hola chicas cómo están bienvenidas a una clase más en este corto vídeo hoy les voy a enseñar a hacer esta flor que es muy práctica muy rápida y muy fácil es un diseño de salón ustedes saben que trato de enseñarles algo rápido ya que en los salones se trabaja casi que sobre el tiempo pero queremos hacer diseños muy bonitos así que este es un diseño que parece muy elaborado y realmente es muy fácil entonces aplicamos dos capas de color claro el que ustedes deseen si quieren aplicar color oscuro entonces delinean de blanco pero aquí vamos a delinear la flor de negro así que escogí dos capas de rosada entonces mientras se cura este color rosado vamos a poner aquí unas colitas de sirena porque la decoración va con colitas de sirena de los colores que ustedes tengan y prefieran las colitas de sirena verde son para las hojas y el resto de colores lo vamos a usar para la rosa esta decoración es para hacerla con semi permanente con esmaltado semi permanente para las niñas que me preguntan que si se pueden en esmalte tradicional no ese lo vamos a hacer con esmaltado es semi permanente listo cuando se curan las dos capas de color vamos a aplicar aquí una capa de base ahí les mostré que era una base coat y sobre esa base sin curar vamos a empezar a pegar o adherir sobre esa base las colitas de sirena de diferentes colores como ustedes de los colores que quieran y en los tonos que ustedes prefieran entonces vean que estoy haciendo acá no es como un círculo tan redondo no es como una mancha de colitas de sirena entonces calculen más o menos del tamaño que ustedes quieren hacer la flor y de ese tamaño dejan la manchita que estén haciendo con colitas de sirena o el círculo que estén formando con las colitas de sirena no lo dejen tan redondo porque una flor no es tan redonda o una rosa en este caso no la vamos a hacer tan redonda sino un poquito así como los pétalos no tan no tan redonda entonces vamos a hacer las hojitas y las hojas son fáciles se hacen con tres colas de sirena estas colitas de sirena son de las grandecitas y cuando queden así como huequitos así en medio de ellas entonces pueden poner ahí colitas de sirena más pequeñitas en otro color aquí yo por ejemplo estoy usando colitas de sirena tornasol y estoy cubriendo esos huequitos que quedan en medio de las otras colitas de sirena las hojas y deben ir verdes para que como para que si se vea la diferencia entre la flor el color de la flor y el color de las hojas listo ya cuando tienen ya la forma bien definida curan por un minuto en la lámpara y ahora vamos a aplicar una capa de gel transparente gel de construcción una capa bien aplicadita si ustedes van a usar gel de construcción voltean la uña hacia abajo para que nivele un poco el gel porque es un gel más espeso es más denso y luego si lo llevan un minuto a la lámpara si no tienen gel de construcción entonces van a a encapsular esas colitas de sirena con dos capas de top coat entonces como yo tenía el gel de construcción queda mejor encapsulado con gel de construcción y luego si de que lo cure aplique ahora sí una capa de top coat si ahora voy a empezar a delinear después de que cure el top coat voy a delinear con painting gel negro así que la rosa va a quedar así como en alto relieve si el delineado va a quedar porque recuerden que el painting gel no es necesario aplicarle el top coat encima él tiene su propio brillo por eso lo aplique debajo si ustedes no tienen painting gel negro pero si tienen esmalte semi permanente negro y lo quieren hacer con él entonces simplemente apliquen el gel de construcción limpian esa capa pegajosa que queda del gel de construcción o si no tienen el de construcción aplican una capa de top coat y curan en lámpara luego hacen el dibujo con el esmalte negro y luego encima aplican otra capa de top coat así ya quedan las colitas de sirena encapsuladas con dos capas y el esmalte negro también queda con una capa de top coat encima porque el esmalte negro si lo dejamos sin top coat sin brillo pues él pierde el brillo y se va a opacar en cambio eso no sucede con el painting gel por eso si se puede dejar así pero hay personas que no tienen el painting gel y lo quieren trabajar con esmalte semi permanente negro se puede hacer pero deben entonces ya no quedaría en como en alto relieve pero si queda igual el diseño muy bonito deben sellarlo con brillo con top listo espero no haberlas confundido pero quise explicarlo lo mejor que se pueda para evitar preguntas porque siempre me describen y si no tengo gel de construcción y si tengo top coat bueno sellen con top coat y háganlo con esmalte semi permanente negro no hay problema bueno vean lo fácil que quedó y lo lindo espero que les haya gustado aquí les presento como una forma de hacer el set existen muchísimas pero esta es una forma y bueno espero que les haya gustado suscríbanse al canal denle like comenten y nos vemos en otra clase